Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y hoy vamos a continuar de nuevo nuestra aventura aquí en Drown Quest XI. Nos he costado un pasado perdido y lo dejamos justamente por aquí, nos fuimos de nuestra querida tierra para ir a ver al rey porque somos los supuestos elegidos. Y Eniandor está justamente delante, Eliodor, y bueno, tenemos que ver muchas cosas, tenemos que ver cómo es ahora el juego. Parece que no es un juego completamente sandbox, parece que es un juego, como veis, hay poco que explorar y es todo recto, pero bueno, podemos ver mucho en este mapa. Además, si apretamos aquí la X nos dan mapos de zonas cercanas, Bosqueville, Costa Esmeralda, para ver exactamente qué podemos hacer, misiones que no tenemos ninguna, puntos brillantes, que seguramente serán objetos, que esto es muy importante. Y nada más, podemos ir aquí, he hablado con este señor y me ha dicho eso del mapa, podemos ir aquí y eso, llamar a nuestro caballo y con el caballo, pues podemos parecer que ir más rápido. A ver, podemos galopar, sí señor, ah, hostia. Y nada, los puntos brillantes, parece que podemos intentar verlo, pero bueno, a ver aquí hay un punto brillante, vamos a ver si podemos coger algo, a ver, quiero bajarme, a ver si por aquí está el punto brillante que queremos ver y vamos a ir explorando poco a poco para que vosotros podáis ver todo esto. Espero que estéis apoyándolas, sí, como digo, porque me está gustando muchísimo y pienso subir a cuanto más mejor, cada uno, dos días, como ya dije al principio. Y nada más, aquí debería de ver algo, aquí, perfecto, una ala de quimera, vale, pues me la llevo. Vale, vamos a coger de nuevo. ¿Puedo poner, eh? ¿Por qué no puedo ponerle tampoco en nombre a Kavashio? ¡Ah, mira! Un... Este es súper, súper conocido en la saga, el bicho este. Podemos atacar, ¿verdad? Sí que podemos. Y vaya hostia que le he dado a... Bueno, a boca a ver, tatut. Me creía que uno estaba... Estaba levitando. Ya, perfecto. Atacadme. ¿Qué va a hacerme? Se ha subido la agilidad. ¡Puto cuervo! Oh, pero está como un antes y todo. Vale, tengo que atacar por detrás. No tiene suficientes PM. Está muy bien, está muy bien. Se ha dado una muy buena táctica. Vale, perfecto. La vida. Vale, si está lejos parece que hace otro ataque diferente. ¿Qué coño? Como he dicho, estoy grabando esto todo seguido. Así que no puedo leeros, por desgracia. Y nada. Vamos a continuar. No pasa nada. Lo que no sé si... Si nos pone los objetos estos extraños, pero no nos ponen los cofres. Los cofres también... Bien tengo ganas de saber si están por aquí. Vale, porque hemos ido. Uh, ese hongo tiene buena pinta. Este hongo tiene buena pinta. Vamos a ver si son algo. ¡Cómo me mira el pájaro! ¡Mira cómo me mira! ¡Qué es! ¡Ja, ja! ¡No! Todo es confiante. Vale. Vamos a ver si podemos coger esto, ¿no? Ah. Tenía buena pinta el hongo. Bueno, bueno. Vale. No sé dónde ha ido el pájaro. Tampoco me importa. Hostias. ¿Podemos ir por aquí? Ahí. Ahí. Ah, por ahí tenemos que ir. No sé si puedo ir a Costa Esmeralda. No sé si es buena idea. A ver. Vamos a ir directamente. Por detrás al pobre. Puerbito oscurito. Mira cómo lleva la cadávera, tío. ¡Ha muerto! A ver, se taca desde aquí. Hace un ataque como de... Vale, vale, vale. Como de lejos. Sí que mola. ¡Perfecto! ¡Y eso! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo que hay que explorar ahora. Lo que hay que explorar ahora. Mundo abierto. Todo me voy a dejar al caballo. Mundo abierto. Por aquí se puede subir, ¿no? ¿Vale? Vale. El sendero se está tapado. Perfecto. No vamos ni a ir a verlo. Y nada. Vamos ahí a continuar y ya está. Tampoco pasa nada. Creo que ya hemos cogido todo de aquí. Vamos a continuar. El huevo va a comer rabo como este. ¿Otro uno solo? Vale, pasa nada. ¡Joder! Me he pillado a carrería insuficiente. Me he pillado de verdad. A ver. ¿Es de aquí? ¿Tengo que darle en el momento también? Es que no, no, no lo sé. La verdad. Un poco raro. Bueno. Como parece que va a costar subirle. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pedazo de dracanino, tío? Aquí es todo más grande o qué? No lo sé. Aquí lo he pegado bastantes veces y lo ha hecho. Así que voy a intentar hacerlo siempre así. Un puto dracanino, tío. Los sentimientos. Los sentimientos. ¿Eh? Venga, lo pando, baby. Tan, 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 tan. Vale. Aquí parece que hay nada. Vale. Vamos a ver si hay unos puntos brillantes. El punto brillante está cerca. No. ¡Hostias! Los pepinillos, tío. Estos bichos yo he luchado antes. Así que tampoco me importa mucho. Voy a atacar por detrás. Ya que se da cuenta. Jeje. ¡Ah! ¡Mira cómo se va a ir! Grupo de enemigos. Perfecto. Me apagara pepinillo guerrero que seguramente es más jodido. Vale. ¡Ah, muerto! ¡Au! ¡Ah! ¡Ay! ¡Jejeje! ¡Adiós! ¡Jeje! ¡Y se ha clavado la lanza, pobrecino! Se me pasa por la línea de él. Hostia, creí que iba a fallarla, tío. Vale. Pues perfecto. Enemigos derrotados. Tu experiencia. Hemos subido a nivel. Muy bien. No hemos aprendido nada. Y no sé si aquí habrán putos de destreza o algo así. ¿Te apartas? ¿O te aparto? ¡Dos! Me acabo mi puta vida. ¡Histos! Cuatro enemigos. Vale. Vamos a hacer algún mini ataque y neo, tío. Vamos a hacer mini ataque y neo. Vamos a quitar los uno ya encima. ¡Ah! ¡No se ha huido! Vamos a tener la del pulpo también. En los... Con los dimos metálicos. Esta vez. Espero que no. Vale. ¡Shit! Ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Que no se me olvide que... A saber si luego puedo cogerte. Vale. Había uno. Aquí está. ¡Ah! Bien, 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 bien. Los cofres también te los dice. Perfecto. Perfectísimo. La simienta de vida. Las voy a guardar las simientes de vida, por si acaso. ¡Mi conejo! Voy a luchar contra él. No, no, no. ¿Dónde quiero luchar contra ti? Voy a luchar contra el conejito. ¡Ah! Estos eran bastante bien corninejo. Estos eran bastantes fuertes. Hostia, son rápidos. Lo veía venir. Hostia, duran bastante, tío. ¡Nya! Va, es bastante rápido el combate. Me mola. Tengo de experiencia Dan. Creo que Dan lo mismo que en el 8. Siento repetirme mucho, pero... Yo creo que el 8 hace referencia a este, la mar de bien. Vale. Vamos a la hoguera. Como hay una campana de caballo ahí, tampoco. Como pasa nada. Quiero saber lo que es la hoguera. ¿Eres un campo de... Hostia, región de Eidolthor. Vamos a ver qué es la región. De Eidolthor. ¿Lo dirá una vez bien? La región. Espera un momento. ¿Para una misión o algo? ¿Qué tenemos aquí? Sé un aventurero de aburrido cuando... Puede ser riesgo ir a los grandes extranjeros si no te estás familiar con las básicas de servicio. ¿Ves los restos de ese fuego ahí? Bueno, cuando te espías uno de esos, solo se sientas por la noche. Solo vas al fuego y examineslo. Lo verás pronto... ¿Qué es eso? ¿Estás preocupado de ser atacado por los monstruos? Esa estatua ahí está llena de poder verdaderos, que mantendrán... Y eso no es todo. Puedes prestarle a ella para ser curada de... He, he, he... ¡Eso es suficiente de mi llamar! Te necesitas acostumbrarte a lo que se vean campos y cómo encontrarlas. Muy bien. Es como lo que mi papá siempre ha dicho. Los campos amables pueden seguir adelante, donde otros... Bueno, eso es todo de mí. Si tienes alguna pregunta de campos relacionados, se sienta libre de preguntar. Muy bien. Por lo menos ya sabemos algo más. Perfecto. Vale, vamos a entrar a su casa a ver si podemos hurtar algo. He, he. Eso debe tener un kit de campamento. Parece que es bastante raro. Es cama pequeña. Su puta madre. Parece que es otro objeto de alquimia. Por ahora no estamos viendo ninguna zona para extraer alimentos para extraer elementos para alquimia. Así que no sé si habrá alquimia o algo parecido. Porque de eso exactamente no lo he visto. Pero tampoco pasa nada. Esto no se puede coger esto gordo. Vamos a descansar. Vamos a descansar a ver cómo es. ¡Ah, qué guay! Descansar, pedir ayuda a la estatua y dejar de acampar. Vamos a descansar hasta el amaneceble. Muy bien. Vamos a descansar hasta el amaneceble. Y eso. Vamos a continuar. Sí, señor. Rumbo a Heliodor. Creo que lo he dicho bien. Vale. Como sé que no queréis que me olvide de nada. Esos putos están hechos. ¡Ah, fuck! Vale, creo que... Vale, 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 vale. Creo que no. Creo que los cofres no están puestos. Así que igualmente tengo que buscarlo prácticamente todo. Esa es la putada. Así que nada. Vamos a tener que hacer una buena muestra de nuestro poder para conseguir cosas. ¿Pueden atacarte con el caballo? No parece. Mira, aquí había algo. Perfecto. Podemos ir con el caballo. Bernal. Otro objeto de aquí. ¿Vale? ¿Un sapete? Eso no lo conozco. Bueno, no los conozco. Seguro que los conozco. Pero vamos. Mira que hay allí un objeto. Pero bueno, así luchamos con los sapetes, que quiero luchar contra todos. A ver si hay como una especie de bestiario o si hay algo parecido. Ampollita de agüita fresquita. Y a chuparla con el puto sapo. Parece sapito. Literalmente un sapito. ¿Qué era? ¿Un atacado normal? ¿Cuánto quita? Seis de vida. Su puta madre. Madre que lo parió. Vale, perfecto. Vale, el sapito ha sido derrotado. Ocho puntos de experiencia. Es que es el más fuerte que he visto hasta ahora. Vale. Bueno. Continuemos con la batida. A ver si hay algo por aquí. Nada. Nada por aquí. Esta es una de las zonas para poner objetos que flipas, no me jodas. Vale. Nada, putos brillantes. Vamos a subir al de arriba. Hostia, claro. Es que he cogido ese objeto. Pero vamos. De al lado. Literalmente de al lado. Así que tampoco lo sé. Vale, muy bien. A ver. Este era el objeto. Putos brillantes. Hasta el lado, tío. No me jodas. Va a ser una putada por los cofres, tú. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? No estaba marcado por aquí. Joder. No me jodas, eh. Cuantos brillantes. Está justo delante de mí. Justo aquí. Ah, aquí está. ¡Dámelo, baby! ¡Dámelo totito! ¿Para una puta planta medicinal? Vale. Pasa nada. Todo hace hueco en mi inventario. En realidad, no. Vale. Y eso. Vamos explorando poco a poco. A ver si... Putos brillantes. ¿Deberíamos ir al de la derecha antes? Sí, vamos a ir al de la derecha antes. ¿Puedo arrollar con el caballo? Es que no lo sé, tío. Ahora intentaremos arrollar a algún enemigo. A ver si se puede. What the fuck. What the fuck. What the fuck. What the fuck. Vale. ¿Eso? ¿Eso es el bicho que creo que hizo la...? ¡Hostias! ¡Uh! Vale. ¿Qué cojones acaba de pasar? Mineral de cobre. Y peternal. Vale. Esto se han ido, tío. ¿Qué coño? ¡Hostias! Me he flipado un poco, tío. Con eso. ¡Oh, oh, oh! ¡Cuántas cosas que hacer y cuánto que aprender! ¡Cuántas cosas que hacer y cuánto que aprender, tú! Vale. Vamos a galopar. ¡Tío! ¡Otra vez! ¡Otro pequeñito! Y se va, tío. ¡Coño! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Vas a investigar, no? Esto parece como de la guardia o algo así. Bueno, hay objetos dentro. Vamos a hurtarle al ejército. ¡Jeje! Vale. Vamos a ver. A ver, aquí algo, ¿no? Una ala de chimelita. Perfecta. Me lo embucho. Y aquí habrá algo, pero vamos. Este me va a parar seguro. ¿Qué hay aquí? Me han mirado el vestido de Endor. Para que impida el paso a todo el mundo. Los monstruos de la Costa Esmeralda son unos malos bichos. No permitiría que nadie se acerque a los bichos. Eso... Malos bichos. Eso es lo que me esperaba yo... De un soldado... De Heliodor. Creo que lo he dicho bien. Vale. El próximo está cerca, así que... Voy a intentar no perder los dos. Vale. Vale, vale, vale. Voy a estar por aquí. ¿Me cago en la puta? Tengo que hacer siempre esto. Hmm. Vale, está delante justamente de mí. Así que está. Ahí está. Vale, vamos a bajarnos. Y poco a poco vamos a explorar la zona. Como bien digo. Una planta antidótica. Fiebraras. Fiebraras. What the fuck? A ver si puedo arrollarlo. Ah, sí que puedo arrollarlos. ¿Los mato? Hostias, qué putada, ¿no? A ver. ¡Wah! Son tíos del mazo. Pero estos son bastante poderosos, ¿no? Porque... Me nos ha puesto con una... Con un medidor de eso extraño. A ver si le he cagado y me mata, ¿eh? ¿No cuánto me quita? Bueno. No creo que sea mucho. Vale, este es... Da sí de... Experiencia. Es para luego... Cuidado. What the fuck? Me pido jodí pato. 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 Ya. Dormido parece que les hago más vida. Punquito rinco. Tocate los cojones. Este es un fallo genético igual que el ornito rinco real. Vaya gos. Dos mueres de dos golpes. Punquito rinco destruido. Perfecto. Yo exactamente no sé el tiempo que llevo. No sé. No sé cuánto tiempo llevo nunca. Vamos a luchar con todos los monstruos para enseñar los dos al juego, ¿verdad? Treme vulvo. Con dos huevos. Vale. Vamos a hacer un conjuro. A ver si... A poco de juego esta le quita algo. Algo... Sí que parece que le quita un poco más. Parece como tipo planta este bicho. Mira, perfecto. Y nada. Continuemos. Continuemos con buen pie. Vale. Y... Eso. Vamos a hacerlo hasta... Eliodor. Y a partir de ahí pues ya haremos más cosas. Vamos a buscar mucho más. Tranquilos. Vamos a ir poco a poco. Y nada. Si queréis que... Que es que vaya poco a poco. Que vaya cogiendo cosas. Decidme en los comentarios. Si no, no. No pasa nada. Pero... Yo creo que lo voy a hacer fuera de cámara. A no ser que sea algo interesante. Fuera de lo común. Lo haré fuera de cámara. Mira que hay otra cosa. Uy. Este arroz es raro, ¿eh? Buena. Rama rosa. Ya tengo bastante ramas rosas. Y una anita de quimera. Que me viene bien. Vale. Vale. Otra cosa. Vale. Estaba viendo... Estaba viendo a ver si se veía algo más. Vale. Tenemos que darle a punto contactera. Porque no hemos visto la otra zona. Vamos a darle. Tala. 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 Vamos por aquí. Tala es súper buena para coger cosas. La verdad. Está muy bien hecha. muy bien hecha, no puedo soltar, esta muy bien hecha, bastantes enemigos, que el caballo pueda noquear y quitar a los enemigos de ahí, pues me flipo un poco, ya no nos queda nada, y nos queda un punto brillante, esto que es, ah, estos son unos ojitos, que raro, vale, vamos a dirigirnos yo directamente y eso, si tengo que buscar algo, por ejemplo, puedo poner la carrera automática, pero no sigue nada, no sigue parámetros, si fuera como The Witcher 3 o algo así, que el caballo era guiado por un camino, pues a lo mejor estaría muy guapo también, verlo, vale, 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 pues hemos llegado, tampoco estaba tan lejos, ciertamente, es un camino de un minuto caballo, vale, y aquí puedo ver otro objeto, que es el último de la zona, es esta planta, flor de algodón, parece que sí que hay objetos para coger cosas, pero no están marcados en el mapa, eso es una putada, tampoco estaba marcado en el mapa en el 9, bueno, pero nos haremos a ello, ¿no? y nada amigos, ya hemos llegado, madre mía, madre mía, que ganas, a ver que nos cuenta este, vienes de lejos, bueno, ahora estás a salvo, Liodar te espera, vamos a ver esta zona tío y quién será nuestro primero personaje a unirse, madre mía, eso es lo que tengo más ganas de saber, abríe la puerta Columbus. Si, ruico, rosa respecto a que lo lleve, y el de traje, que bueno. Bua, buena, bua, guau, 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 Bryan, guau, guau, que ganas, que ganas. dios dragón cuesta amigos esta es una misión jajaja no te habéis visto luz de la común que vienes a ver el rey pues aquí no lo vamos a encontrar tres que tenéis que ir al castillo no me digas a eso teo creía que estaba afuera cualquiera una misión está allí una misión de cosas hay una banda tocando heavy metal madre mierda de cosas que hay aquí para hacer una misión dos misiones una otra allí el siguiente capítulo hacer misiones de siguiente capítulo hacer misiones vamos a ir a la tienda de armas pero si puedo comprarme algo con mucho dinero me ha gastado todo tengo 227 mandoble de cobre y espada de cobre de alguna cosa que esto de verdad tengo que puedo venderlo de 90 de un montón en fin da igual no pasa nada por lo menos sabemos que podemos extraer pasta pero podríamos ir a por la defensa seguramente mire defensa porque el ataque parece que no me falta así que nada vamos a dejarlo por aquí no sé cuando veis el capítulo espero que os haya gustado darle like favoritos suscribiros y en el siguiente capítulo veremos todo el liador y vamos a ver toda la gente que se cuece vamos a ver a lo mejor también que quiere el rey así que nada hasta el próximo vídeo adiós